Porque mucho falta la vida Me faltabas tú diciéndote No tengas miedo a mí Pero nosotros los diarios que escribimos solos Ahora somos el Nos operamos todo Desde aquí puedo ver El individuo donde nos dijimos Fumémonos del mundo Sigo nuestro capricho Conjuntámonos en fuego Vamos a limar el cuernos Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esto de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Estamos en solto Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esto de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Estamos en solto Acúchate, tras anoche Te montan las carcajadas Aún se escucha el eco de las tardes De que la paz No sentíamos héroes de ciudad De la tierra Pero si nos iban las horas No seguimos no más Sigo pensando que la vida No tiene un final Hey, conmintámonos en algo Vamos a quemar el fuego Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esto de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Estamos en solto Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esto de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Estamos en solto Para el momento de la tarde Cuando nos veamos Venga el mar Y al sol pongamos suerte Podemos ser un fuerte Enfernal Y gritar Y saltar Volar en horizonte Vengo a contemplar el universo Porque he hecho falta la vida Me faltabas tú Diciéndome No tengas miedo amigo Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esto de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Estamos en solto Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esto de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Estamos en solto Tomaremos viento y vida Tomaremos viento y vida Tomaremos viento y vida Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días Esta de vivir cerca de los dos Para el momento de la tarde Es para el momento de la tarde Tomaremos viento y vida Party Climax son dos días